Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y antes que nada quiero darle las gracias a todos los nuevos suscriptores que a pesar de que han estado un poquito ausente, se han estado suscribiendo y también muchísimas gracias a aquellos que todavía siguen aquí, que no anularon su suscripción. Mil disculpas, no voy a dar por texto, realmente fueron muchísimas cosas por las que no estoy subiendo video, pero bueno, ya retomamos el canal, vamos a reiniciar, espero y les guste todo lo que vamos a estar viendo en este canal. Y quiero empezar con algo que tenía muchísimas ganas de hacer desde hace un tiempo y es un decluttering o la limpieza del maquillaje, con que me quedo, que se van, obviamente lo que se va, que se va a la basura, que es para donar, a lo mejor hay producto que tiene mucho tiempo de vida todavía, pero que realmente por una u otra razón no he utilizado o lo utilicé un par de veces y se ha ido quedando en los cajones, así que vamos a sacar eso. Hoy vamos a hacer la limpieza de labiales, así como también de productos para cejas, así que te invito a que te pongas cómoda, cómodo, vea por agüita, palomitas, lo que tú quieras para que disfrutes este video. Voy a empezar con este mueble que es una mini cajonera, aquí tengo labiales y tengo también lo que son pestañas, la verdad que vente todos los labiales en dos cajones, puse encima unos que tenía afuera, entonces posiblemente este mueble vaya a quedar vacío más adelante. Y abrimos el primer cajón y así para que ustedes lo puedan ver mejor. Tengo aquí estos labiales de Milani, de los Keep It Full, estos obviamente se quedan aquí conmigo porque están prácticamente nuevos, igual que los Amore Mate, como pueden ver, de este tono tengo este completamente nuevo, obviamente se quedan aquí conmigo, así como también estos que son los Hypnotic Lights, miren, están súper lindos, estos pues obviamente también se quedan por aquí, este también es un Keep It Full, así como también este labial en barra de Milani que está súper súper lindo, este también se queda aquí conmigo, y también de los Amore Shine, este rojo también se queda, entonces vamos a empezar por este lado, aquí tengo estos son labiales de Sara Maldonado, la verdad los labiales de Sara Maldonado, esta es la pura cajita porque lo traigo en la cosmetiquera, los labiales de Sara Maldonado a mí me gustan mucho, esos son los tonos que tengo, la verdad están súper súper lindos, estos labiales sí, la verdad no huelen mal ni nada, todavía ni, incluso todavía no caducan, así que esos se quedan aquí conmigo. Ahora, tengo esta línea que es de PX Look, que son los labiales holográficos, la verdad los utilicé para un video, creo que como dos veces que los estuve usando a lo mucho, yo creo, pero este tono que es el tono H12 es el que más me gusta, y me gusta, híjole, creo que es el 8, enfoca cámara por favor, ok, el 12 y el 8, la verdad me voy a quedar con el 12 porque es el que me gusta más, me voy a quedar con el 8 y el resto que son estos cuatro, estos se van para un ladito, no están caducados ni nada, y vamos acomodando aquí lo que sí se quedan, obviamente. Tengo aquí atrás estos que son los Matte Ink de Maybelline. Honestamente, sí me gusta la fórmula, pero por ejemplo, este tono no lo utilizo, este definitivamente se va, y de aquí me quedo con el tono Creator, que es un morado súper lindo, me quedo con el rojo, y de estos dos, este 45 y el 50, el 45 está súper lindo, pero es muy oscuro, yo creo que me quedo con el 50 y el 45, lo vamos a desechar, no a desechar, sino a hacer a un ladito. Ahora, tengo también estos, me acaban de llegar hace poquito, son de Hollywood Cosmetics, la verdad me encanta la fórmula, son acabado mate súper lindo, si escuchan redes porque está la lavadora puesta, miren, así es como se ve, pero estos cuatro tonos me gustan, obviamente estos cuatro se quedan aquí conmigo, igual que estos que son en tamaño normal, también de Hollywood Cosmetics, les voy a hacer el swatch de este que es el tono Capricornio, este es el tono Capricornio, me gusta mucho, es de la línea de Hollywood Cosmetics, obviamente estos también se quedan conmigo, ahorita los vamos a acomodar, porque hay algunos en la parte de abajo. Este es de Mary Kay, me lo acaban de regalar, obviamente aquí se queda, voy a ver si la cámara enfoca mejor, ok, es este de Mary Kay, miren qué lindo está, es un tono naranja, miren qué lindo está, entonces este se queda definitivamente conmigo, porque pues me lo acaban de regalar, entonces ese no se va, aquí abajito tengo, este es un Lid Paint de L'Oreal, es un rojo muy bonito, pero híjole, no sé ni por qué no lo he usado, miren, es este, esto sí se queda aquí conmigo, vamos a darle una oportunidad, y están también estos labiales en formato crayón de Glamour y Colo o J.Camp, estos creo que sí se quedan conmigo, bueno, se va el tono Thunder, porque es un café, como que dorado, miren, es este, entonces este creo que sí se va, porque definitivamente no lo utilizo, se queda el morado, el rosa, el rojo, y de estos dos, vamos a ver cuál, está el tono Fire y el tono Kiss, miren, está el tono Fire, el tono Kiss, creo que se queda el tono Kiss y se va el Fire, estos son buenísimos, la verdad la fórmula me encanta, son súper duraderos, el acabado no es mate, es un acabado así como satinado, pero son muy buenos, la verdad me gustan mucho, pero obviamente es un tono que no utilizo, es por eso que lo estoy sacando, ok, después tenemos aquí los Mother Mate de Jordana, que son estos, estos se quedan aquí conmigo, porque tiene poquito que los adquirí, luego viene una línea que me gusta muchísimo de Pink 21, que se llama Ultra Shine, pero es acabado completamente mate, entonces, este es un tono Nude, este sí se queda conmigo, me gusta mucho, y aquí viene, pero, tiene dos tonos en rosa, que la diferencia es mínima, vamos a ver con cuál nos quedamos, este es el 01, disculpen si a veces la cámara como que desenfoca, este es el 05, miren, tenemos el 01 y el 05, me voy a quedar con el 05, porque siento que es mucho más bonito, este se va, y de estos, ok, este tono, se le cayó el, miren que linda está, este café, este café, yo creo que es parecido al de Maybelline, es un poquito más oscuro, pero ese sí me voy a quedar, y de estos, son unos rojos, que también pueden ser parecidos, el primero que voy a poner es el 02, ya tengo todo en la mano, brazo y demás, con suave, 02 y 03, yo creo que me voy a quedar con el 03, porque es un rojo más potente, este es un rojo más quemado, así que este, ay, no, creo que me voy a quedar con estos dos, y se va el que había dejado, ¿se acuerdan? este que es más oscuro, este se va, y se quedan estos dos, ok, ahí vamos, luego tengo estos labiales de Yuya, honestamente, el tono Nudes, que no recuerdo cuál nombre tenía, este Nudes nunca me quedó bien, así que este sí se va, y este rojo que es el Amore Mío, creo que es Amor Mío, algo se llama, se va también porque el olor ya no me agrada, este se va a la basura, este definitivamente se va a la basura, lo vamos a dejar por aquí, y aquí vamos a colocar los de Sara Maldonado, voy a ponerlos aquí, luego de este lado también tengo de Glamour y color, son los labiales Luxury Lits, son en formato barra, la verdad estos sí me encantan, miren este rojo, está divino, divino, son completamente mate, no son muy cremosos, por lo cual tienes que colocar un bálsamo labial, pero la duración es buenísima, buenísima, puedes tardar todo el día, la verdad es como si fuera un labial, miren este, como si fuera un labial, con acabado, un labial líquido, miren este está súper padre, pero aunque me gustan, creo que va a haber alguno que se va a ir, no, no se va a ir ninguno, este es un tono Nude, que este se queda aquí conmigo, y este es un tono morado, que también me gusta mucho, que también se queda conmigo, lo que voy a hacer, obviamente es ya ahorita, con lo que tengo, desinfectarlos, ahora, este es un labial líquido de Wet n Wild, este me acaba de llegar, así que este sí se queda por aquí, y de estos que tengo aquí, viene el dilema, este es de una marca que salió en 7-Eleven, que se llama Simple Me, la verdad no me agrada mucho, es un gloss, este se va, este es de Beauty Cressions, es un, um, Mattelit Gloss, pero, ya tiene un olor raro, así que este se va a la basura, este de Colourpop, también ya está caducado, sí, sí, porque incluso cambió el tono, es un, el tono se llama Viper, es buenísimo, la verdad me encanta, este sí lo voy a volver a comprar, pero este se va a la basura, porque está caducado, este es de la marca Adenes, este me llegó, en una cajita de Bootsy Char, lo utilicé muy poco, huele todavía rico, este sí se queda conmigo, definitivamente, y luego aquí tengo, este es un Lip Topper, de Pinto en Iguan, este lo que hace, es que se vea, el labial, como que un poquito más jugosito, este sí se queda aquí conmigo, definitivamente, y de estos que tengo aquí, vamos a empezar, este es un labial en barra, es un tono rosa, no sé, honestamente, de qué marca es, pero, ya, lo olí, y huele feíto, así que este se va, este de Ofra, también me llegó, en una cajita, de Bootsy Char, es un tono, parecido, al Adenes, pero, para otoño e invierno, es buenísimo, esto sí, me quedo con ellos, estos de Needs, honestamente, no los utilicé, voy a hacer el swatch, nada más para que vean, chavas, porque, este es un morado, y este es un rosa potente, estos definitivamente, también se van, pero, están en buenas condiciones, así que, del resto, aquí se quedan, voy a colocar aquí, estos, que se van a quedar aquí conmigo, los chiquitillos, que los hice, acá están los chiquitillos atrás, y estos también, que se quedan aquí conmigo, igual que el Lip, y este de L'Oreal, y nos vamos, al siguiente cajón, aquí en el siguiente cajón, obviamente, tengo este, brillo labial de Bisú, se queda conmigo, tengo este, gloss de Wet n Wild, este me acaba de llegar, se queda conmigo, luego tengo, este de Nix, que honestamente, tampoco, nunca utilicé, se llama, es vinil, algo así, este también se va, para regalarlo, tengo este, que es de, eleganza, de Cermat, de un lado es un tono, del otro lado es otro, este se queda conmigo, este sí, y este de L'Oreal, está precioso, este rosa, si se queda conmigo, y nos vamos, por ejemplo, aquí tengo, todos estos, de la línea, colorísimo, de Bouguer, que son, en formato, barra, entonces, de estos, sí voy a escoger, algunos tonos, están, prácticamente nuevos, la verdad, no tienen mucho, que me llegaron, pero, no todos los tonos, los utilizo, así que, ahorita voy a escoger, cuáles se van, y cuáles se quedan, ok, de estos, solamente saqué, dos, porque los demás, sí me gustan, y están prácticamente nuevos, y luego, siguen, todos, estos, son los labiales, líquidos, de colorísimo, de Bouguer, algunos son acabado, satinado, o metálico, y los otros, son normales, y también voy a escoger, aquí, cuáles se van, y cuáles se quedan, ok, ok, estos son, los que se quedan, y saqué, los que no, este de Knits, también se va, porque tampoco, lo utilicé, luego, este labial, también es de, Cermat, pero es un café, que la verdad, no utilizo, este sí, se va, es, ah, boló, boló, increíble, no le pasó nada, bueno, este es un tono, que la verdad, tampoco utilizo, de LA Colors, pero, este, creo que, sí, todavía funciona, no, este ya no, este lo voy a tirar, definitivamente, y después, tenemos aquí, de la línea, también, de Color Maniac, de, Bogue, unos se van, otros se quedan, también los Fantastic, creo, tengo, creo que uno sellado, que es este, este sí se queda, y de estos, también, voy a escoger, cuál se va, y cuál se queda. ¡Gracias! Ok, de estos, realmente, fueron, poco los que saqué, creo que saqué, cuatro, creo que fueron los que, los que saqué, nada más, los vamos a poner, como que de este lado, para ir haciendo, espacio, y, tengo este, también, que de Ashley Lee, ok, este es de Ashley Lee, este, miren que bonito, el tono, este sí se queda, conmigo, lo voy a poner, arriba, porque voy, a combinar, bueno, este sí se queda aquí, este de, y M natural, ya está caducado, este se va, este es de, Wet n Wild, estos son los que me acaban, de llegar, así que, este sí se va, estos son de, Ashley Lee, así se llama, la línea, pero, creo que, este café, definitivamente se va, no me queda, y este es un rojo, este se queda, me gusta, este es de, Pink 21, es un rojo, súper lindo, no lo he utilizado, ahí lo pueden ver, miren, qué preciosidad, este se queda, este se queda, este se queda, completamente aquí, conmigo, y luego vienen, los de Jordana, tengo los de Jordana, de, la línea dorada, y la línea plateada, entonces, hay algunos, que se van, ahí, este es el famoso, Ed Plan, este de plano, se queda conmigo, porque me encanta el tono, así que, el Ed Plan se queda, y empezamos a ver, cuáles se van, y cuáles se quedan, ¿ok? dos horas después, y por último, está este también, de Ashley Lee, que ese tono, sí me gusta, así que, este se queda, aquí conmigo, y la verdad, de Jordana, me quedé, con, unos cuantos, más, entonces queda, este cajón, y este, con los labiales, y en este cajón, tenemos todo lo que es, para las cejas, y bueno, tengo estos, de Maybelline, los Tattoo Brown, que la verdad, me llegaron, no hice reseña, este, por muchas situaciones, ni siquiera, lo he utilizado, y, yo tengo, muy poquita ceja, entonces, siento, que no, me va a quedar, no va, a funcionar, muy bien, en mi ceja, así que, estos, los voy, a regalar, están completamente nuevos, esta es una pomada, de ceja, de Amoruz, que ya tiene, un rato, entonces, esta la voy a dejar a un lado, como para lo que se va, a la basura, tengo aquí, esta es la Maldonado, esta si se queda, conmigo, pero la voy, colocando, hacia un ladito, obviamente, este es el, Presilly, My Brown, Pencil, de, Benefit, este si se queda, es de mis favoritos, miren el desmadre, ay perdón, miren el desastre, que tengo aquí, entre pinzas, y demás, este lo que voy a comprar, es el de Knits, es el, ah, Micro Brown Pencil, este obviamente, se queda conmigo, porque lo acabo de comprar, el otro se me terminó, este es buenísimo, se los recomiendo, tengo este, de MAC, el Eye Bronze, que este también, aquí se va a quedar, me gusta mucho, porque trae, el cepillito, y, la punta, de lápiz, es, es súper, súper, delgadita, tengo este, de Pin 21, que, también, es un set, de, para hacer la ceja, la verdad, tampoco lo utilicé, porque yo no sé, de utilizar sombra, porque siento, que no, me queda completamente, entonces, este está completamente nuevo, no lo utilicé, este se va, para lo que se va a donar, o, para familiares, amigas, y demás, tengo esta pomada, de cejas, de L'Oreal, esta si se queda, aquí, este, es un, dúo, de cejas, de la marca, Simple Me, que este, lo consiguen, en, 7-Eleven, la verdad, si me gustó, ya encontré, la brochita, porque cuando hice, la reseña, este, les comenté, cuando tenía la brochita, este si me gustó, no me gustaron las sombras, no me gustó el corrector, o sea, varias cosas, pero este si, me gustó, así que se queda, aquí, conmigo, cintas, que bárbara, tengo que arreglar, y por aquí, tengo, lo que es, este es el iluminador, para mis cejas, este es un, gel, para las pestañas, que lo uso, para las cejas, y por último, tengo, este, que es de la marca, The Brown Girl, que me llegó, con una, la Bootsy Charm, de hace tiempo, que veré, está súper delgadito, cuando quieren las cejas, muy naturales, este se queda, aquí, pero lo tenemos que ir sacando, para poder, limpiar, ya saben, con lo que, me depilo las cejas, pero, hay que sacar lo que no sirve, que bárbara, a Jamie, tengo, tengo estas, sombras, para cejas, de Bisú, que estas, si, me han agradado, incluso, puedes mojar, la brocha, con fijador, de maquillaje, y, tomar, un poquito, de producto, en lo que es la orilla, nada más, ojo, si lo haces así, porque puedes convertirla, en, pomada, por decir, el tono, cambia, el tono, se hace un poco, más claro, de lo que viene aquí, para que lo tengas, en cuenta, este es el tono, frijol negro, que obviamente, este se queda conmigo, y este es el tono, anís, este es el tono, anís, este se hace mucho, más claro, para que lo tengan, en cuenta, esta por aquí, se queda, esta es una, paletita, también, de Maywelly, que se llama, Brom, Brama Palette, que, miren aquí, tengo así, porque si lo uso, entonces, esta si, se queda conmigo, yo no soy de comprar, muchísimas cosas, para cejas, este es un, el corrector, que utilizo, el Edge de Wine, de Maywelly, para lo que es, definir mi ceja, por eso lo tengo, aquí, miren el desastre, que tengo con los, este, como le llaman, se me fue, este, para las pestañas, el enchinador, de pestañas, una vez me quise sacar, los puntos negros, nunca pude con esta cosa, no lo compren, en serio, no funciona, y bueno, aquí tengo, varios lápices, para las cejas, tengo, lo que es, el, plumín, delineador de cejas, de Bisú, es este, yo creo que no me funcionaba antes, porque no, o más bien, no lo sabía utilizar, bien, bien, pero lo que tiene, esto, es de que te va dibujando, pelito por pelito, y lo puedes combinar, con otro producto, esto es para que, como que uno se vea, más claritos que otro, no, que se vea muy natural, entonces, este si se queda, este, es el de color tone, que es el famoso, microblading, por así decirlo, miren, pero no sé, como que nunca, lo pude utilizar bien, así que, le voy a dar una segunda oportunidad, a ver qué onda, y, aquí tengo, el lápiz de cejas, de Bisú, yo utilizo el tono, uy, cuál era, se me perdió, chicas, se me perdió, ah, qué caray, pues, dónde está, Jamie, mocachino, perdón, es el tono, mocachino, lo uso cuando quiero, una ceja muy natural, así que, este si se queda aquí conmigo, y, tengo aquí, este de cara, que también es, muy, este, clarito, miren, pero ahorita que traigo, el cabello un poquito más claro, yo creo que sí, el tinta light de Bisú, pero, este tinta light, ya se va, ya está muy feo, así que, se va a la basura, esto que tengo aquí, es para medir las cejas, esta herramienta es súper buena, tengo un video de cómo se hace eso, y, tengo este de Milani, que hace poquito que, me llegó, así que, este si se queda aquí conmigo, no lo puedo tirar, este de Citycore, tiene muchísimo tiempo, este producto, en el mercado, y, honestamente, fue de los lápices, que, me gustaron mucho más, para hacerme, la ceja, honestamente, es de los que más me gusta, y este se queda, cuando quiero algo muy sencillo, y, aquí tengo este de que gel Javive, que se me hace demasiado, cremoso, la verdad, siento que se me resbala, así que, este se va, y, este de Jordana, también me gusta, así que, este se queda, y, eso es lo que se fue, de mi colección de, en cuanto a labiales, y también productos para cejas, lo que son bases de maquillaje, la verdad, trato de utilizar, muy pocas bases de maquillaje, tengo, a lo mejor, cuatro o cinco, así que, de esas, pues, no hay mucho que, depurar, por así decirlo, la próxima semana, vamos a ver, lo que son sombras, blush, e iluminadores, que, la verdad, blush también, no son muchos, pero, sí, he dejado, rezagado, algunos, es siempre, es bueno, que cada seis meses, por lo menos, empecemos, a mover, todo lo de nuestra casa, veamos, la ropa que ya no usamos, el maquillaje, incluso, cosas que tenemos, en la casa muebles, que a lo mejor, ni siquiera, estamos utilizando, que nada más, nos están, ocupando espacio, es muy, para que vengan, cosas nuevas, y con ello, las bendiciones, muchas veces, dejamos tanto tiempo, algo, que, pues, eso nos afecta, en cuanto a la vibra, pero bueno, eso ya es, otro tema, completamente diferente, espero que te haya gustado, este video, la verdad, si es así, y no te has suscrito, te invito, a que lo hagas, piques el botoncito, también actives la campanita, de notificaciones, para que no te pierdas, ninguno, de mis videos, recuerda, que podemos estar en contacto, a través de mis redes sociales, como son, Facebook, e Instagram, en Instagram, estoy muy activa, la verdad, en las Insta Stories, siempre las estoy compartiendo, y en mi fanpage, también, así que, por allá, podemos seguir platicando, muchísimas gracias, por verme, les mando, mucho, mucho, muchos besos, y nos vemos, en la próxima, bye, bye, ¡Suscríbete!